Ok, para toda la mami que tiene la boquita chula, dice así Si tu boquita fuera de mayoneta, si tu boquita fuera de mayoneta Yo me la pasaría, pesa que pesa, yo me la pasaría, pesa que pesa Beso aquí, beso aquí, beso aquí, beso aquí, beso aquí, beso aquí Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría, pesa que pesa, pesa que pesa, pesa que pesa Ay mami, es que esa boquita tuya mira, para cualquiera mira Y por si acaso, las tres mías también suenan Chula, 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 la banda chula Del son de la olla A ver si salgo de la olla Si tu boquita fuera de mayoneta, si tu boquita fuera de mayoneta Yo me la pasaría, pesa que pesa, yo me la pasaría, pesa que pesa Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, pesa que pesa, yo me la pasaría, pesa que pesa Si tu boquita fuera de mayoneta, pesa que pesa, pesa que pesa, pesa que pesa Apo bate ese mambo ahí, bate lo negra ahí De aquí pa allá, de allá pa acá De aquí pa allá mami, de allá pa acá Yo soy el hombre Yo me pongo los pantalones Y la falda, no te la voy a poner Y se la ponga a todos y llévate aquí Y ahora yo quiero a todo el mundo Para más de arriba, que es vuelta por ahorita así Chula Así Chula Chula La banda Chula La banda Chula La banda Chula La banda Chula Chileza que pesa De mayonesa Chupa que chupa De pan de azúcar Lame que lambe De ajó con ñame Y bate que bate De chocolate Chula Chula Si todo está afuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Si todo está afuera De chocolate Si todo está afuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Con cariño Bate que bate Bate ese man boy Ay Ay Bate que bate Bate que bate Bate que bate Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate Bate que bate ¡Gracias!